Salta en el agua y se ve un relámpago de escamas, frente a cuerdas plateadas que le estrellan bajo el sol. Un regalo del creador en esas aguas trintarinas, donde habita la corvina del eite del pescador. La fiesta de la corvina tiene la dura en febrero, en Formosa y Milanzuelos, venca canto y diversión. Se abre el imperio del feria y en la laguna del sueño, la corvina es el sueño, soñado premio mayor. La fiesta de la corvina tiene la dura en febrero, en Formosa y Milanzuelos, venca canto y diversión. Se abre el imperio del feria y en la laguna del sueño, la corvina está en su reino, soñado premio mayor. Soñado premio mayor.